Señoras y señores y ahora más del top 10 como saber si él es gay Mira, esta es la que viene en serie, vela el ojo y el nick de internet papa El nickname, ah, viene ecólogo y no es doctor Vaya papa, ya tu sabes cual es la ciencia Diez pulgada, vaya, el burro y no es por ruto Y el frescar los vence, ángel caído Tu papá sabe que tu sabes esa ñorra de nombre, papá ponte serio hombre, tu eres un macho No, 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 si ese frencito tuyo usa esos nombres de ángel caído y vaina ¿Qué es lo que es ese fren tuyo? Es gay Mira hermanito, esta prueba así no falla, esta es la del ringtone, presta atención Un ringtone salvaje, ácido, metálico Aló Plena, danzal, sea un macho Ay, ay Nooo Ay, que pasó César Daniel Cómo que, que a quien le importa lo que yo haga que es esa vaina Y yo te paso tu rock and roll, tu salsa sabrosona, hasta tu dispara de bala Pero a quien le importa Con Paulina La reina de la comunidad Oye la prueba La prueba del susto Son esos detalles Que lo dejan a Baño María A flor de piel Al descubierto Ay papá y esta no falla La prueba del baile Mira como bailan los machos Mira como baila un hombre Pero cuando lo ves arrebatado Tiempo del cuerpo del deseo Se parece a un amigo mío Un chombón E dice Claudio Si Nada más que pone música rara Que te aloca y te desenfrenas No bebé Ese pelado lo que es Es más No bebé